Leonardo Pachela, querido. ¡Bravo! ¡Bravo, Leo! ¿Cómo andas, Pache? ¿Cómo andas? ¿Todo bien, Leo? Bueno, no parás, viejo, no parás. No, gracias a Dios. Cuando parece que no tenemos noticias tuyas, aparece algo, una nueva obra, un nuevo proyecto. Cuando parece que está tranquilo, venís con otra cosa. Ahora hablamos de esta obra, pero... Viene hace una semana y media. ¿Tuviste? ¿Tuviste hace un rato? Hace un rato, claro. Seguro, hablando de hambre, ¿no? Y ahora, con Alejandro Camino, estás con una cuestión más terapéutica, ¿no? Sí, una terapia sin causa, de Arellano. Y nada, es difícil de... A mí siempre me pasa, ¿viste? De que no sé bien cómo contar la obra sin contarla. Pero vamos a... No quema pila, pila, pila. Pero el título, ya más o menos lo dice, ¿no? Claro, una terapia sin causa. Claro, no hay un problema evidente como para hacer la terapia. Es un paciente y un terapeuta. El terapeuta es Alejandro Camino, que la verdad es un placer trabajar con él, es tremendo actor. ¿No habíamos trabajado juntos todavía? No habíamos trabajado juntos y me pasó algo que... Me pasó, por ejemplo, con Mauricio Suárez, que es Mauricio. Mauricio, mi compañera. Claro. Mi compañero. Que me pasa que tengo una conexión, hace, no sé, 15 años, 20 años que trabajo con él. Y tengo una conexión bárbara. Y yo le decía, Ale, es la primera vez que me pasa con alguien que nunca había trabajado y que me pase eso. Que le crea... Claro. No siempre pasa eso. No, claro. Siempre, siempre los actores tienen siempre algo para robarle, ¿viste? Siempre son buenos por algo. Pero de entrada. Todos mis compañeros, siempre que actuamos con ellos, pasa de más. Bueno, pero hay químicas que en realidad hay veces que no pasa y a veces que pasa. Que te lo creas, ¿viste? Que lo veas y que me ayude a reaccionar. Porque si yo me estoy creyendo lo que le está pasando a mi compañero, para mí va a ser mucho más fácil. Pero además estás trabajando con grandes actores. Porque quiero recordar que estuviste haciendo un exitazo como fue el secuestro. El secuestro. En el Teatro del Anglo con Jorge Moris. Entre otros, bueno, Marianita Baquet. Sí, Juanchi, Diego. Un montón. Pero que además agotaban. Era increíble. A fines de marzo empezamos, se agotaron absolutamente todas las funciones hasta hace un mes que bajamos. Pero porque tenías otro compromiso, me dijo Juanchi, viene bárbaro, pero ya estamos con esta fecha. Es brutal lo que lograron. Y aparte como es una obra, una comedia que va a morirse de risa. Bueno, que nos pasó también con Terapia Sin Causa. A nosotros no, yo cuando la leí me pareció muy graciosa. Pero después cuando la empezás a ensayar y más que al ser, estábamos con Sergio Dota y nosotros dos. No, estamos muy solos. Los dos personajes y chau. Uno se olvida de los chistes, se olvida, ah, esto es gracioso, te enterás en el estreno. En el estreno, ah, Conrad, es verdad, esto tenía... Y no, perdón, el perfecto desconocido con un elenco impresionante. Por eso, Leo, tenés un año maravilloso. Me acordaba porque agarré el celular. Ya te quito que se ruido con el micrófono. Ay, perdón, perdón. No sé si puede. Cuando fui a dejar el celular, hice esto, lo fui a dejar la vuelta y lo di vuelta justamente por la obra. Ay, no te pases. Sí, sí. Claro, es impresionante este año como has trabajado y con grandes éxitos, con grandes elencos, con obras maravillosas. Leo, y no es la excepción, bueno, con este caso con Ale Camino. Sí, y estoy muy contento porque en realidad, si vos me decís cuál es el lugar donde vos te sentís, o qué es lo que más te gusta hacer, de qué vivirías solamente de una cosa, para mí sería el teatro. El teatro, más que el carnaval. Más que el carnaval. Y la televisión. Y ya lo dijo, papá. Sí, sí, más que te hiciste lo que viste conmigo. A mí me gusta mucho, ¿eh? Nos divertíamos mucho en ser lo que viste. No, es que todo. Pero no es personaje. En realidad todo. No, ¿cómo no? Él me decía, amo venir a hacer televisión contigo. A todas les dice que mire. Pero es verdad, veníamos muy felices a hacerse lo que viste. No, ni hablar. Sí, y todo, y el carnaval lo amo. Está, pero gracias a Dios todo lo que hago, lo que pasa es que la atención que hay en el teatro. Nosotros, un gesto, un gesto, está ahí el espectador, es vivo, vivo, vivo. Eso te da el teatro que no te da el carnaval, por ejemplo, o no te da la tele, la inmediata. Y el carnaval es un poquito más difícil porque la atención no es la misma. Yo, si una... Hay cosas que las tenés que verbalizar porque no alcanza con cerrar los ojos o con mover la cabeza así, no es nada para un tipo que le están gritando, los chorizos, no sé qué, los niños corren. Es mucho más difícil. Nosotros... No, y aparte las miles de personas que asisten al teatro de verano también. Claro. Bueno, incluso en el teatro de verano un poco más. Claro. Hay un poco más de atención, se empagan las luces de la platea, por ahí no hay niños corriendo. Pero el que está arriba tampoco. Pero también es mucho más... Bueno, en Perfecto Desconocido yo contaba, no sé, salió un chiste, una cosa graciosa del personaje que lo hice solo, hice un sí con la cabeza, ¿no? Por determinada situación. Eso era gracioso. Entonces, no estaba y lo agregué ahí y sentí que cuatro se rieron de la sala de 600 personas. Y le digo al dirá, Uchaín, le digo, ¿vos sabés qué? Me parece que esto es gracioso. Lo tengo que verbalizar. Claro. Te tengo que hacer más notorio. Sí. Tengo que decir sí porque la cabeza no alcanza para lo que... Y lo probamos en la otra y dije, sí, y fue... Y los 600, maravilloso. Entonces, cosas que vas descubriendo. Bueno, no me quiero ir de tema. No, vamos acá. Vamos de vuelta a la terapia. ¿Vos sos el paciente? Sí. No sé por qué me lo imaginaba. Alejandro Camino es el terapeuta. Todo el mundo adivina los personajes. Sí, sí, sí. No sé por qué, no, basado en el olfato. Y está bien, es comedia, es para reírse y todo eso. Pero la situación de terapia no es una situación cómica. Digo, quiero decir que es una situación seria, ¿no? Sí, claro. Uno que lleva sus problemas, sus cosas, en un ámbito privado. Yo nunca hice terapia. ¿Cómo se rompe eso, digamos? O sea, poder transformar en una cosa en un ámbito humorístico, algo que de repente... Sí, viste que también esas cosas, a veces al revés, la solemnidad es mucho más fácil quebrarla que por ahí un ambiente festivo, ¿no? El consultorio, yo pensaba, ¿no? Viste que hay muchos actores que lo que hacen es... Bueno, tengo que hacer de taxista, laburo, no sé, un mes en el taño, no sé. Robert De Niro ante el taxi driver. Ahí va, fuerte chico. Eso. Y a mí, siempre, de todos los personajes que hago, digo, me conviene hablar con un terapeuta, hablar con alguien que... Y después siempre me quedo en la de... Es actuar. Yo para hacer que me muero, no me... No tengo que morir. Me muero. Y hay algunos actores que tienen la otra teoría, de que uno decía, no me acuerdo bien quién, pero decía que se ensayó con un clavo en el dedo gordo del pie para cojear, ¿entendés? Y logró un personaje barbado. Y otro actor que era brillante, que hacía tremendo personaje, que se lo comió en dos panes, le dijo, ¿y por qué no lo actuaste? Es más fácil. Claro. Es más difícil. Bueno, ese es el secreto también del actor, ¿no? Ller de Par Diez, esos de los que... Me acuerdo de una película que tenía que hacer de vendedor de revista, de diario, y estuvo, dice, pegado a un kiosquito de revista un mes entero, viendo cómo actuaba el diariero para poder interpretarlo de esa manera. Bueno, y Nico Furtado también contó que para armar diosito en El Marginal, que es un personaje que ha causado furor en la serie y en El Río de la Plata, se quedó a dormir en la plaza, fue todo sucio, sin bañarse. Qué viaje, ¿no? Aparte de haber ido a la cárcel, compartir... Claro, son distintas maneras, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero él lo preparó así, también. ¿Quién tendría que ir a verla? A mí, perdón. Pero incluso me parecía, me servía, porque el primer momento que se encuentran estos dos personajes, hay unos silencios muy incómodos, el tipo viene a hacer terapia, el otro no sabe por qué, yo no me meto mucho en la... No, no, para qué no. Porque tiene alguna, primero, es una comedia y la búsqueda fue que se matarán de la risa al principio al fin. Y cuando la leímos nosotros nos causó mucha gracia, pero después tiene alguna guiñadita y algunas cositas adentro, pero que son muy difíciles de... Ni siquiera las puedo insinuar porque... No, no. La contás. Porque la cuento. Es por diario. Pero una sola cosa, sin quemar, ¿no? No, no te lo puedo decir, ya te lo dije. Estoy en tu programa. Terminala. Escúchame, no te invito nunca más. No, una sola cosa, ¿llegás ahí por voluntad propia o llegás ahí porque te mandan de alguna forma? Bueno, de hecho, una terapia sin causa. Él va porque no tiene ningún problema. Perfecto. El paciente va a la terapia porque no tiene ningún problema y eso para él es un problema. Te dicen eso, ¿no? De repente, pero mirá que hacer terapia no es solamente cuando tenés problemas o cuando andás rayado. Debería ser normal para todo el mundo hacer terapia. Totalmente, esa es mi teoría. Todos sabemos que la culpa es de los padres. Obvio. Básicamente, cerró ahí, ¿no? Básicamente, edipo, lectura. Eso te enseñan en psicología. Yo estoy seguro que vas a facultad de psicología y te dicen, bueno, básicamente... Te abaste 10 años de psicoanálisis con lo que acabas de decir. Totalmente. Yo dos por tres lo puteo a papá, le digo, por la duda. No usemos la palabra culpa. La palabra debe ser responsabilidad. Ah, muy bien. Bueno, lo otro. Está bueno que vayan a verla entonces personas que estén, que sean terapeutas o pacientes, pero también gente que no hace, vos nunca hiciste. Sí, claro. Es que está muy bien planteada. Está muy bien planteada el guión. Está muy bien planteada por el director, por Sergio. La verdad, nosotros nos sentimos, con Ale, nos sentimos muy contentos de hacerla. La disfrutamos mucho. Y no es necesario, claro, no es necesario ni ser psicólogo. Para todo el mundo. Ni ser loco. León, y antes... Ah, perdón. No, no, no. Antes de que te vayas a verle. Porque estás con otro excitazo, te voy a sacar un poquito de una terapia sin causa, pero los miércoles están con hambre también. Estamos con hambre, sí. O mañana te voy a ir a ver. ¿En serio? Ah, qué rico. Bueno. Es re divertido. No, que en realidad de terapia sin causa no dijimos ni qué día ni dónde es. Es algo más que podemos comentarlo. Muy bien, Dios. Sábados y domingos, sábados a las 9 de la noche y domingos a las 7. 7 de la tarde, 19 horas. Igual el sábado creo que es 9 y media. 19 horas, es el domingo. 21 a los sábados. 21 no, no. Dijiste bien. Bueno, todo, vaya a las 9. Tenete confianza, Leo. Tenete confianza que dijiste bien. Voy a ir a terapia. Sábados y domingos en el Teatro del Centro. Entonces, sábados a las 9, o no sé a qué hora, y los domingos a las 19, Pachela con Alejandro Camino, una terapia sin causa. ¿Algo más para declarar brevemente antes de que te despachemos, Leo? Quiero preguntarle. La producción es de Diego Sorondo y que siempre es un placer trabajar para esa producción. ¿Y los Chobis que siguen a full? Y los Chobis ensayamos ayer, estamos re contentos. Estamos ensayando dos veces por semana. Bien, me encanta. Tenemos Chobis para rato. ¿Cuándo arrancan a full los Chobis que tenés que dejar de hacer teatro, por ejemplo? Noviembre, octubre, noviembre. Claro, porque nosotros tenemos pruebas de admisión del primero al 10, creo que es la prueba, y tenemos que armar ahora. Estamos haciendo una filarmónica. Aparte, entonces, somos una banda en que tenemos que invocarle, no tocamos, de verdad, pero invocarle a los movimientos ya para nosotros es muy difícil. Bueno, y como siempre, toda la guita que hacés en el año con todas las obras de teatro, es una gente... La tarde, la tarde, esto fue. En los Chobis, el negocio de siempre. Sábados y domingos en el Teatro del Centro, una terapia sin causa con el crack de Leo Pachela, que cada vez que viene nos alegra el rato, siempre es un gusto verte, Leo. Mandarle un abrazo a Camino también, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¡Muy bien! ¡Muy amable! ¡Muy bien!